A pesar de que la mujer está presente en todos los ambientes laborales y sociales, ha costado mucho esfuerzo el conseguir hacerse un hueco en la sociedad y en la historia. Cada uno tiene además un personaje en concreto que destacar. Pienso que la figura femenina por excelencia y la pionera en ese momento fue Hipatia. Bueno, podemos verla en la película de Ágora, que fue, además de filósofa, fue astrónoma. Marie Curie fue una mujer muy importante en la historia porque ha aportado muchísimo a la ciencia. Con lo de la radiología y todo eso, y gracias a ella hoy en día podemos hacer las radiografías. Y reforzó la idea de que la mujer es tan inteligente como cualquier hombre. Muy recordadas, por ejemplo, son las imágenes de Katherine Switzer, la primera mujer en correr la maratón de Boston y a la que el resto de corredores y organizadores no dejaban participar. Hechos impensables hoy en día como la imposibilidad de votar. De todas las mujeres yo destacaría Clara Campamos. Gracias a ella en la República y también luego en la transición a la democracia se consiguió el voto femenino. Yo destacaría a Teresa de Calcuta, que en los años 50 creó la Fundación de Misioneras de la Caridad y estuvo 45 años ayudando a enfermos, huérfanos. Muchas desigualdades existentes hace años se ven extrañas hoy en día y fuera de lugar, como así se verán otras que siguen ocurriendo y que algún día serán un mal recuerdo como la violencia contra la mujer o las desigualdades salariales.